Bueno, capítulo sexto de VGT Burma y esta historia de bola dragón tartá en la 6.4. Y bueno, aquí está, por fin la boda, ya la boda, con las tinillas ya, madre mía, son todas. Que nada, que no hay cojones de que se enamorara esta gente. Pues bueno, lo dejamos por aquí, en el quinto capítulo, que estaban, preparé la boda, preparé los asientos, preparé la comida, todas las cosas de, es decir, para una boda. Y bueno, aquí están vestidos de formales, le cambian los peinones, le cambian las cosas. Y a ver, a ver si conseguimos lo que pone aquí. Mirad qué bonita fina, os recuerdo, aquí está Vegetta ya esperando. Y tenéis que conseguir que los invitados vean que se están casando. Burma está aquí mal en el servicio, que está vomitando, creo que está mal hasta allá, mirad. A ver. Está, te está lavando las manos con los guantes, mola ya, al máximo. Pero sí, está vomitando, creo que las dos están embarazadas por fin ya. Y bueno, aquí está Kira. Aquí está Kira, que es el costelero, madre mía, este es otro personaje que tengo. Tengo la casa entera de Darno, en otra partida, con todo el equipo de investigación, el padre de Kira, Misa, están todos en otra casa. Entonces bueno, aquí está Kira, es uno de los que está aquí, de costelero al máximo. Y bueno, esto es lo que he puesto, que lo puse en el capítulo de antes, lo puse. Cosas de boda, aunque no se pueda, ¿no? Adornos, adornos de boda. He puesto aquí para que la gente coma, he puesto esto. Un regalo, sobre todo, entre ellos, ¿no? Así, a zornillos. Y bueno, he puesto aquí. Bueno, esto ya estaba puesto. ¿Me ha querido algo? Espérate. Ah, vale, ya estoy, yo digo, los árboles, vale. He puesto aquí unos cerezos de fondo, mirad qué bonito queda. Y bueno, ¿para qué he puesto después? Pues después cuando ya nos casemos, tal, tal. Aquí en Macro Fiesta, esto ya lo tiene puesto de antes. En la máquina esta, esto y la piscina y demás. Pues bueno. Vamos a casarnos ya, que tengo muchas ganas de verlo. Bueno, ven pa' callar. A ver, es que esta está jodida, ¿eh? Espérate. ¿Y dónde estoy yo, por cierto? A ver si me encuentro en algún lado. Es que ir hasta ahí. Vale, la misa. Vale, la misa está con el del catering. Está haciendo comida aquí. Está haciendo comida para... Vale. Hostia, la misa, tío. Es que a la misa le puse experta en cocina. Bueno, bueno. No tengo mucho que ver. Pero bueno, aquí está la misa cocinando para nosotros. Y... Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Vegetta. Sienta de aquí. Sentarse en grupo. Con... Venga. A ver. Casarse con chichi. Venga. Venga. Hostia, ¿qué es lo que hacéis? Madre mía, madre mía. Me va a quitar YouTube el internet. Hoy el internet, el vídeo. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? Ay, no. Eso será por el más que tengo puesto. A lo mejor. Ahora con el invitado. Casarse. Madre mía, santa. Madre mía, santa. Esto que voy a... Estás mirando. Entonces, eso sobrevote. Madre santa. Madre santa. Creo que la han visto, ¿no? Sí. Ah, aquí estoy yo. Mira, gente. Aquí estoy yo con un pedazo de barriga. Mirad. Que están veniando al final. Mirad, 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 mirad. ¿Qué les pasa? No sé. Mirad qué barriga tengo ya aquí. Esta sí yo. Ay, qué barrigón. Ay, como está viviendo en la casa con Hermión y con Lili. Espero que esté tratando bien. Hostia. ¿Cómo que haces esto, tío? Bueno, vamos a seguir viendo. Ay, no digas que va a parir. Hostia. No, espérate, espérate. No, es que va a pasar a parir de parto. Es ya la boda, tío. Ay, no. ¿Por qué está a punto? Ah, está poniendo el anillo, ¿no? A ver, a ver. Venga, 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 venga. Venga. Bueno, hay que hacer cosas extrañas porque eso es por el mal que tengo puesto. Goku deja de hacer cosas raras. Dios mío, te pongas de parto y de a la boda. Espérate. Ay, mira, ya se la barriga. Gente. Ahora, espérate. Para ahora, para que sea niña. Pues, ¿verdad? Si es niña, si es niño, vale, true. Pero si es niña, pues nada, va a dar que joderse y será, ¿verdad? Ya está. ¡Mira, mira! La señora barriga en la boda. Guchi. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, Vegetta, por mí! Yo es que no sé. Si estáis viendo los capítulos. Lo que me ha costado, lo que me ha costado. Esta gente, mira, está con la barriga. Y esto ya se está zapando. Más de potas, más de potas, más de potas, más de potas de tú. Madre mía, madre mía. Uh. A ver. Yo espero que se ponga a parir aquí. Me encanta el traje de Bulma, tío. Es que es preciosísimo. ¡Ay, qué barriga la señora Bulma! Y está ahí. No puedo con mi vida. Bueno, lo siguiente es vosotros, ¿eh? Vamos a ver ya. Es que... Eso es lo que pasa. Es que es más amiga, mira. Es que es más amiga de yo... ...que de la Bulma. El Vegetta. Mira, aquí está. Es que ni se han hablado siquiera, vamos. Amante y novia. Bueno, me ha aparecido la serie imposible, vamos. ¡Ay, oliguita! Pues creo que ya, vale. Toma bebida, vale. Eh... A ver, espérate. ¡Ay, no, no! Que se ponga de parto y de la boda. ¡Ay, no, tío, no! Ah, está jodida, ¿eh? Vamos a ver. Bueno. A ver, supuestamente la... Vale, ya te estoy zampando aquí. ¿Y dónde está la tarta, tío? Espérate. Veis bebida. Bebida para grupo. Venga. Eh... Este. Esto está... Uh, al final va a aparecer aquí, verás. Toma bebida. Toma el primer trufo. Eh, mira, con Vegetta, sí. Pero es que al revés, es Vegetta. Es que no... Es que no tiene... Es que no tiene que hacer mitad con Bulma. No. Vamos a ver. Uy. Espera, espera, espera. Ah, ya está. Aquí pega una música. Que se me ha olvidado ponerlo. Espérate. A ver, música, música, música. Ah, eso te ha copiado ahí. Espérate. Que... A ver... Ese no. Espera. Pega, 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 pega. Venga, pues tu DJ. El DJ, el DJ, el DJ después. Espérate. Aquí. Venga, Diego. Es música... Música electrónica. Venga, Vegetta, ya que no es amiga de... Amiga de ella, coño. Venga, tú vas a tener... Al final... Va a estar aquí del bueno. Va a estar el niño en la boda. Venga, tú vas a tener aquí ya. ¡Esa vas a tener boda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa por si la luz? Bueno, aquí este coño está... Está aquí hablando de braga. Vamos a ver ya. A ver. No, no. ¡Venga, tú se! ¡Venga, vejita, que si no me han notado a casa con ella! ¡Vas a tener bastardos y sin casaros, coño! ¡Hola, bastardos, lo que mierda sean! ¡No quiero bastardos, eh! ¡Quiero! ¡Vamos ya! A ver, más opciones románticos... Más opciones... ¡No! ¡No! ¡Vay! ¡Ay, no me deja! ¡Vale, verdad! ¿Y cómo va a ser que sean amantes? ¿San de todo? Es que, uff... ¡Ah, mira, está aquí, está aquí! ¡A ver, guoco! ¡Ah, a fijar el vaso! Pero, ¿qué haces tú con los platos? Anda que... ¿Sí? ¿Para qué estás tú? Vídeos con la leche, anda que... Pero, andré corriendo los platos Comer algo ¡Eh, dónde van estos! ¿Dónde van? ¿Ves como siempre hace el... Es que no tiene... ¡Ah, se han puesto aquí! ¿Qué hacéis? ¡El miedo de la voz! ¡Vamos a ver! Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Hala! Comer algo... Pero, ¿qué hacen aquí estos? Yo que no sé... Yo no les he dicho que hicieran eso ahí en la boda, ¿eh? Cuidado Que está embarazada, tío Dejala, que está embarazada, tío Dejala, no, lo he manejado, espérate Me voy a dar un cerdo que lo sepa A venir para acá A bailar aquí un poco Cambiar de atuendo De forma... Era formar, ¿no? Sí Vale ¡Goku! Venga, apuntito a tocar, venga Bailar, contratar personal Venga, lío Vegetta, mira qué mitad tiene ¿Dónde debería ir? Tomamos Bailar en grupo A ver si viene el DJ A ver si tiene barriga Me parece que no, ¿eh? Espérate Una nota embarazada Y la otra así Sin casarse Era un puerco, Vegetta Vamos ya ¿Y el DJ dónde está? Bueno, espero que venga ahora Venga, vamos a ver si Espero que tengan a Trun primero Porque supuestamente tienen primero a Trun Y luego tienen a Bra Y luego espero que tenga un niño primero Y luego tengo otro Que sea... ¿No? ¿O si no? Y eres puto DJ ¿Es que no viene o qué? Casco ya, ¿eh? Mira la otra Con el barrigo Ah, está aquí la comida Vale, hay una comida breve ¿Está el DJ? ¿Puedo tocarse de una puta vez? ¿O qué pasa aquí? ¿Contra otro personal? Sí, pues ya veo que está tocando ¿Eres personal? Vamos, venga ¿Me voy a poner el personaje a tocar o qué? ¿Te ha podido tocar o qué coño pasa? ¿Quién está el DJ? Cojones, ya ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, Google번! ¿Está el DJ? ¡Ah, Google! ¡Ah! Ay, que no deja casar conmigo con la Bulma Porque tiene... Que no creo que hay que nazca el niño, tío Vamos a ver No, 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 no Hasta que esté por la mano en la mitad de la barra no me va a dejar casarme con ella, seguro, verá Mira, mira ¿No haces un beso de niña? No ¿Qué es? ¿Dónde van otra vez? ¿Dónde van, tío? Espérate ¿Otra vez? Pero vamos a ver ¿Qué pasa aquí ya, tío? Soy unos cerdos Fuera de aquí Mira ya Otra vez vamos a hacer Traca, traca ¿Dónde está la chichi? A ver, se está mirando Pensaba que iba a vomitar Otra vez aquí Ahora aquí Soy unos cerdos ¿Qué hay de hacer, amigos? Y al final van a hacer bastados Sin gente Toma el primer trozo ¿Qué tiene? Está a la mitad Casi le falta un poco Toma el primer trozo ¿Dónde está? ¿Dónde conecta aquí la tarta? Espérate Aquí lo han invitado Están Eh, sacótele A ver El DJ se ha quedado en el camino ¿Dónde coño está? Me parece que es este, ¿no? Creo que No, estas son invitados míos Si el DJ está aquí ¿Dónde? Yo lo que tú me necesito Creo que este de aquí Está aquí A ver Catering Uy, cuidado Espera Por favor, amiguita Ya Coño, ya Ahora sí ¡Aaah! ¡Bien! A ver, a ver Ahora va No es cosa que va a ser Al revés ¡Aaah! Al revés ¿Cómo no? Vale Voy a guardar la partida A ver, voy a guardar la partida A ver Ya la voy a modificar En el pelo Que si no va a salir con la trenza Ni con el vestido A ver Ya la hora Ahora va a estar con el vestido Con un parricón así Vale, volvido Uy Vale Ahora que está guardada la partida Entonces, ahora Ya que estamos aquí con las bodas Pues bueno, vamos a hacer la boda ya De yo también Ya que está aquí todo puesto Y está entre los cartes Y está todo Es que me parece que tengo eso tremendo Pero bueno Voy a modificar el peinado Para que si ahora se cambie Modificarla en Kuz En Kuz Y en su puta madre Espérate, a ver A ver Sí, porque sí Vamos a ver Mira, gente Lo cambio automáticamente Aquí Entonces, bueno Lo vamos a cambiar el peinado A ver, porque si lo cambio Voy a poner este Ah, este no está en Que no creo que yo vaya Mismo bien Que la otra Vamos a ver Vérenselo A ver Recogí Bueno Ah, que la pone Que la pone Uy, espera Esta es súper chula Pero no está En el color Y este no está En el color que me gusta a mí Pero bueno No es el color que me dice Que es suyo A ver A ver Este Uy, espera Esta no está en el color Tampoco Ah, mira Este Ah, este muy bonito Pero sin el lazo Claro Espérate No Sin pelón No Espérate Este Este me gusta Pero sin el lazo Eh, a ver Si No No le Ese lazo Fuera Espérate Vamos a ver A ver Dónde está el lazo Pendiente Pendiente Si se le pongo Bueno Espérate Si se le pongo Esto Oh, que chulo esto Pero es que ese lazo Ni Espérate Ese lazo es de De aquí Espérate Me está putulando Ahí Ah, se le respeta No creo No creo Pero bueno A ver Sí, sí Sí Si Por No 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 El putazo este, ¿dónde está el brazo ese? ¿Qué era el pelo? ¿Dónde coño era? Aquí Ah, no, ¿pero aquí no era? Joder, putazo, ¿dónde está? Espérate Gafas No era maquillaje, espérate Oh, qué chulo Pero a ver si le puedo quitar al puto este lazo Que este lazo no le pega nada Espérate ¡El lazo! ¿Dónde coño estaba? Espérate, a ver ya el puto lazo de mierda No se le quita, si se le quita A ver, se la deja puesto Bueno, si le da la gana de quitarse el puto de F6 de mierda A ver ya No sé dónde lo he visto ¿Qué es el puto aquí? No sé, no sé, eso es un reto No sé, todo el lazo, tío A ver ¿Este? No A ver Ese es otro lazo que también hay Puto lazo, ¿dónde está, tío? Polla de lazo Es que no pega el lazo, tío Me cago en el lazo En el lazo, ¿dónde está, tío? A ver Aquí ya ¡Ajá! En qué sitio que estaba En los... Vamos a ver, tú pinchabas aquí Y... ¿Ves? Otra cosa que le quita, por ejemplo Los cintas, pinchabas en la cosa Y salía El anito, ¿no? Pues yo no lo veo Ahora es Tengo eso pendiente Ahora me he quitado el pendiente Cuidado El puto lazo y su puto madre A ver Como se ve en el peinado ¿Cómo se ve en el peinado? Pocos lazo Que le den por culo ya A la mierda Ya está El puto lazo de los cojones ya Espero que salte un tío Conoce a Tru A ver, a ver Vale Bueno A ver Ahora ¿Ves? Vale No sé Ya da tiempo Es que esto Esto va a ser el primer trozo Como que... Pues se me ha dejado Vamos a dejarlo un poco más rato No encuentro el trozo aquí Y dónde está aquí la tarta Vamos a ver Estuve empacado Ahí está la tarta aquí No Falta lo de la tarta Y yo aquí no veo más sitio Donde... No, espera Ver en grupo Y yo aquí no veo más Venga, ponle la parrilla Venga, ponle la parrilla Venga, ponle la parrilla Venga, ponle la parrilla Al lío Coño Verás tú Que al final Vamos a tener niña aquí Verás tú Que se vería Venga, ponle la parrilla No sé si se queda aquí La cosa esta Donde se Fantasas o la boda No En tono muy viento Bueno, espérate Vamos a ver Estamos de fiesta Llamar a comer Y esta Me quira Esto lo puedo mover así Me gusta mucho Es más fácil que lo sin tres Es más Es decir Hace así Es más cómodo Ya me lo he comido Ya me lo he comido Y no viene nadie Me lo he comido Es más fácil que lo he comido Ya me lo he comido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En tres minutos? Pues no va a ir Espérate A ver, espérate Vamos a ver A ver, ¿qué pasará? Espérate Vale, no ha ido, no ha ido No se ha ido, no se ha ido ¿Está todo limpio ya? A ver Cogerte libre pagado Sí, porque si no Bueno, ¿dónde está? ¡Hostia, la otra aquí! Vale, ya están aquí estas gente Pues nada, ¿me vas a tener que yo poner a limpiar la mierda o qué? Madre mía, santa Vamos a ver, espérate Madre mía, ¿cómo estás casada de mierda? Bueno, son dos bodas juntas, no pasa A ver ¿Qué van a hacer el niño antes de tiempo? A ver ya Ah, pero tengo los mitos Nos vamos a poner aquí Venid para acá, venid para acá Ah, están aquí, están aquí ya ¿Qué le pasan a las tetas de chichi, tío? Bueno, nos vamos a poner aquí Creo que a las chichis se le han puesto las tetas demasiado gordas por el embarazo ¿Qué coño le vas a dar? Bueno, vamos a cambiar a chichi en la ropa de la ropa Pues creo que se le han puesto las tetas demasiado gordas por el embarazo Vamos a ver Modifican el cas ¡Chichi, qué te pasa con las tetas que te van a estallar! Eso debe ser que sea un fallo de aquí o algo ¡Maja! La verdad es que está un mal Es que quiero hacerlo antes de que Vamos, que aquí lo han hecho rápido A ver Aquí Mirad que tetas Vamos a ver Vamos a poner otra cosa Eh, nos vamos a poner Esto es lo que se va a abrir Esto es lo que te dejé de boda A mí me ha salido esto con loco lo mierda Pero bueno, no pasa nada A ver Ah, este es muy bonito Mira Mendoza Mira que chulo este Estaba que me he peinado Pero no es muy moreno, ¿no? A mí este sí Accesorio Accesorio Pendiente A ver Oh, mira que chulo Vale Ok Venga el lío Lo peor no salga con las tetas otra vez Vamos a ver Mucha teta eso, ¿no? Mucha teta eso Venga el lío Me voy a hacer una cosa, que el juego está haciendo cosas raras. Entonces, lo que voy a hacer es guardar la partida. Voy a salir y voy a entrar, porque no sé. Porque la otra vez se me cerró y me jodí. Entonces vamos a salir, guardé salir y ahora vamos a entrar otra vez. ¡Oh, la boda! Vamos a ver. Bueno, nos salimos. Vale, ya me salí. ¿A cuánto tiempo llevo? Yo he cortado aquí y ahora sigo. Bueno, gente, ya ha sido la boda de Vegetta. ¡Ay, Vegetta! Goku y Bulma. ¡Ay, Goku y Bulma! Goku y Chichi. Y ha sido la buta leche. Y bueno, este será el sexto capítulo, sí. Pues el séptimo sería la boda ya de Vegetta con Bulma. Y a ver si van a parir ya en la boda, porque están ya las dos con una variegaza así de grande. Espero que sea el primero Trun. Y bueno, ahora sale al revés, imaginaos. Ahora verás tú, con la mala suerte que tengo siempre, va a salir que Chichi va a tener a una niña y que el otro va a tener al revés. No sé, al final veréis. Va a salir primero Pan. Y verás que Trun y Son Goja. Espero que no. Nada, pues si sale eso, pues nada. Yo lo que salga, le pondré el nombre. Yo espero que sea por orden. Me gustaría que fuera Trun y luego, hombre, Trun y Son Goja. Porque si no, entonces... Pero si no es así, yo no puedo elegir exceso de nadie. Entonces pues ya está. Gente, hasta el séptimo capítulo y aquí se ha montado. ¡Nin, need, need! ¡Nin, need!